¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ver 30.000 personas ahí, ¿no? Y hacer así, todos van para allá. Hacer así, todos van para allá, ¿no? Pero no es el caso, ¿no? Si quieres, podemos probar. Lo vas a probar, lo vas a probar. Lo vas a probar, lo vas a probar, lo vas a hacer así. Vale, perfecto. Hemos venido a pasarlo bien, ya se lo dije, aquí no. Bueno, Luis, bienvenido. ¿Qué te han parecido los Open Mic y las presentaciones, antes de nada? Yo tengo un problema. Bueno, pues vamos a hablar con total franquecia. Yo tengo un problema con los pitches, ¿no? Y es que he desarrollado una cierta aversión a los pitches, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esto de un minuto y dar un nombre y un brochazo, lo que haces es esto, está bien, ¿no? Porque al final es todo lo que puedes sacar de un pitch, ¿no? Una persona personal, quiero conocerla. Lo que pasa es que habría que proyectar los e-mails o el contacto, ¿no? Aunque luego las cervezas. Pero vamos, bien, a mí esto de que, bueno, cada uno pueda ofrecer su... Siempre te quedas con la idea de que seguro que hay gente que no ha hablado que tenía que haber hablado, ¿no? O sea, que seguro, seguro. Seguro, por eso nosotros intentamos forzar que algunos presentéis, incluso si no queréis salir, porque al final el ser emprendedor va un poco de eso. Quería preguntarte, porque tú recién te hiciste, además, en una entrevista de Vía Empresa, creo que está la ya por ahí. No ha hecho presentar, pero no la he visto, pero sí que la... Pues eso, en la que decías que tú estás cansado de ver PowerPoint. ¿Pasa un poco como los ginecólogos, que al final de ver tanto ya, al final dices pro? Pro, sí, bueno, pasa un poco de eso. Yo no tengo un problema con PowerPoint desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, en efecto, he visto demasiados. Y PowerPoint te hace un poco estúpido, ¿no? Yo creo que una idea que no se puede decir con Word y con Excel no vale la pena decirla, ¿no? Y luego ya, pues al final, pues te obliga unos formatos de que tienes que poner aquí un punto, aquí una animación y tal, que en el fondo no añaden nada. Entonces, yo creo que es una manera estupenda. O sea, se puede hacer un PowerPoint sin ninguna idea y 24 slides, pero con una facilidad pasmosa, ¿no? Y, sin embargo, no puedes decir una sola frase en Word, quedaría ridículo si lo tuvieras que decir en palabras. Entonces, si yo tengo un problema con los PowerPoints y normalmente intento que los emprendedores no me lancen su PowerPoint, ¿no? Porque, además, es como un poco ridículo porque ese PowerPoint lo hacen igual para todos. Y yo recuerdo hace tiempo, con un emprendedor, estaba el pobre intentando enseñarme el producto, ¿no? Y estaba permanentemente abriéndole el portátil para enseñar el producto. Yo le cerraba el portátil y dice, pero no vas a ver el producto. Y yo, no, a mí el producto no me importa nada. ¿A mí qué más me da que vendas Hello Kitty o comunicación entre empresas? A mí me da igual. Dime un poco cómo funciona este negocio, ¿no? Y dije, joder, pues ayer estuve con Varsavsky y me dijo que me callase, que abriese el ordenador y que le dejase en paz con el producto, que solo quiere ver el producto, que no quiere ver ni una sola cifra, ¿no? Y yo, bueno, pues has aprendido algo, ¿no? Cada inversor es de una manera, ¿no? Y cada uno es de su padre y de su madre y normalmente un pitch que hagas en el que… Te va a poner un PowerPoint típico, PowerPoint típico, ¿no? Nuestra misión y nuestra visión, yo, estupendo, yo no conozco ningún startup que haya fallado en la misión ni en la visión. ¿Conocéis alguno? O sea, que esa no me añade nada. Luego la segunda. Un mercado que normalmente es enorme, ¿no? Y entonces te dice, pues no sé, el número de personas que viven de, yo qué sé, el número de mujeres en Europa es no sé cuánto, digo, ya esto ya lo veo yo en Wikipedia, ¿qué me estás diciendo, no? Segundo, luego te cuentan la idea, que es la misión de lo que quieren hacer, luego te ponen un mapa del mundo, en el que yo sé dónde está Latinoamérica, te lo juro que sé dónde está Latinoamérica, no hace falta que me digas que hay no sé cuántos países en Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro, hemos desarrollado toda esta cultura de los PowerPoints que básicamente no dicen absolutamente nada, ¿no? Mucho más sensato, mucho más informativo es, vamos a empezar, volvamos a la casilla número uno. Bueno, ¿tú quién eres? Y cuéntame algo que no sepa. Oiga, también sé, también me sé lo de que Internet está creciendo. Y que el móvil está creciendo, también me lo sé. O sea, que esa slide la podéis quitar, ¿no? Y lo del 1% también. Lo del 1%. Lo del 1%. Lo del 1% de los chinos, lo del 1% de los chinos hace negocio cualquiera. Entonces, claro, un mercado enorme lo haces el 1% y lo tiene cualquiera. Cuéntame algo que no sepa. Tengamos una conversación entre personas civilizadas y cuéntame lo que no sé. Y lo que no sé, normalmente es, ¿quién eres tú? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuál es la historia de este proyecto? ¿Y por qué esto es una buena idea que yo invierta aquí? Y todo lo demás me lo sé. O sea, el número de hogares que hay en España me lo sé. El gasto en comida en Europa, pues no lo sé, pero debe ser enorme, ¿no? O sea, a mí qué más me da que sea un mercado enorme o enorme por uno y medio. O sea, es que me da igual. Pues sí, ya sé, que la gente come, ¿no? Entonces, esto tampoco, ahora, ¿tú quién eres? ¿Y qué te ha traído hasta aquí? ¿Por qué piensas que esto es una buena idea? Bueno, todo esto, fíjate, nada más que me ha preguntado lo del PowerPoint, pero, por favor, no, intentar en vez de preparar un PowerPoint, esto es un poco, mira, me sigo enrollado. Adelante, han pagado para escucharte a ti, ¿no? Bueno, es alucinante. Este tipo, esta tipa, que ha hecho un cursillo de hacer PowerPoints y pitches, va y te suelta lo primero. Una visión y una misión, que, claro, yo recuerdo una, una pantalla muy, bueno, esta es grande, la verdad es que me veo muy grande, pero casi de este tamaño. Ponía, nuestra misión es dotar a nuestros clientes de ventajas sostenibles en un entorno cada vez más difícil. Y yo te lo juro que eso es verdad, pero me da igual. ¿Qué quiere decir? Esa es tu misión y qué, so what, ¿no? Entonces, al final, este tío, alguien le ha enseñado que eso es lo que tiene que decirle un inversor, ¿no? Y es un poco dramático, pero este tío que ha dicho esta chorrada, luego se baja y ahí al bar, se encuentra un amigo de la infancia de hace 20 años, tío, ¿en qué estás? Y le suelta un pitch perfecto. Pues mira, ¿te acuerdas que estaba trabajando en no sé qué y tal? Pues mira, al final lo que vi es que había una oportunidad de lanzar este startup, que lo que queremos es hacer esto y estamos en donde estamos, y ahora el problema que tengo es esto. Oye, el tío, ese es el pitch bueno, el pitch de la cerveza. ¿En quién eres y en qué estás? Lo que le cuenta a un amigo cuando le pregunta, ¿a qué haces tu negocio y todo lo demás? A mí no me lo contéis. De hecho, ahora estoy viendo gente que está eliminando el PowerPoint ya. Si alguien por error te lanza un PowerPoint, ¿le vas a dar una segunda oportunidad o qué vas a hacer? Bueno, vamos a ver. A veces, a veces, a veces les digo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo mucho tiempo y yo te juro que te voy a mirar el PowerPoint. Y es más, voy hasta a poner cara de interés. Pero primero dame 40 minutos a mí y luego los 20 minutos para ti yo te veo el PowerPoint y no te lo preocupes. O sea, que tampoco pasa nada. Se puede tener un PowerPoint. Lo que pasa es que es una pérdida de tiempo, ¿no? Y sí que le das una segunda oportunidad porque una de las cosas que intentas hacer, de hecho, es que no te influya demasiado la impresión que te causa. Te va a causar la impresión malísima que te dé un PowerPoint, pero tienes que intentar hacer la situación de la mala impresión que te dan a veces los emprendedores. Hay emprendedores que presentan bien y hay emprendedores que no presentan bien. Hay emprendedores de todo tipo, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. No es un killer el tener un PowerPoint, ¿no? ¿Cuál es la mejor manera para hacerte el approach? En general a los inversores, pero a ti en concreto, ¿no? Porque si ya la cagamos con lo del PowerPoint, ya... Bueno, la mejor manera es obvia y es por referencias, ¿no? Por referencias es natural, pero referencias no quiere decir, oye, tal, que tengo un sobrino muy espabilado de si le das un millón de pesetas. No, eso no es la referencia. La referencia es que un... Yo llevo 20 años en esto de Internet y de la inversión, ¿no? He hecho 80 y tantas inversiones en cada inversión. Vamos a poner que tenga de media 2, 3 emprendedores y 5 inversores. Son 8 por 8. Hay 640 personas con las que llevo mucho tiempo trabajando. Si una de estas personas me llama y me dice... O sea, si a mí me dice, Mar, oye, este chico de Flutter y tal, esta es una buena presentación, pues se me abren los ojos. Esto es natural, pero yo sé lo que es Mar. Entonces la mejor manera es saltar a Mar, que es... Quiero decir, a Mar, alguien que me conozca y que me diga, oye, no, este... Me digo, oye, este oye, que tú vale la pena verla, ¿no? Y esa es la mejor manera, por referencias, ¿no? Yo, como has dicho antes, soy profesor y entonces esto... En Estados Unidos miden todo, ¿no? Y las posibilidades de conseguir financiación en un VC, si llamas desde lo que llaman call-call, ¿no? Versus introducido es 7,6 por. Bueno, pues lo que hay que hacer es intentar ir por esa ruta, ¿no? Luego esa ruta, claro, pues hay veces en que, claro, si viene una persona que no conoce a nadie, pues intente conocer a gente y si no, pues están luego ya los foros y todas estas cosas. Pero la mejor manera es muy sencilla, es por referencias. Pero es cómo funcionan los bares y los amigos, ¿no? ¿Cómo te gusta a ti? ¿Te llegan a ti la mayoría de los amigos? Porque me los presenta otro amigo, natural. Hay que sobornar a tus amigos, entonces. Hay que... Sí, sí, hay que... No, no, no hay que hacerlo, no hay que hacer nada, porque al final también hay muchas veces que esto está como muy mitificado, ¿no? Un emprendedor todavía se le escapa al decirme, oye, gracias. Y digo, gracias, ¿de qué? Si yo como de esto. O sea, si yo como de ver gente como tú, ¿de qué me estás dando las gracias? Pues claro, tampoco es tan difícil hablar con un inversor. Yo creo que si mandas un email sin grandes faltas de ortografía y tal... Sin emoticonos también. Exactamente, sin muchos emoticonos y sin grandes efectos y tal. Y es básicamente, dices que quieres hablar de un tema de internet y tal, pero en la fase startup y en la fase en la que estamos, pues encantado de verlo, ¿no? Es de lo que comemos, tampoco es tan difícil, ¿no? Yo no lo veo... Está muy... Hay gente que piensa que esto de que como que los inversores están escondidos, ¿no? Los que se esconden mal, ¿no? Yo creo, ¿no? Por eso es por lo que cuando me invitaste, estoy encantado. Hay emprendedores allí, allí voy yo. A ver si consigo dar mi veneno a alguien. Yo sé que el señor quiero hablar con él, ¿no? De hecho, ayer me comentaste, mientras estábamos comiendo, que precisamente estabais súper mitificados, ¿no? ¿Qué crees que ha ayudado a esa cultura de decir, coño, el inversor está ahí, ¿sabes? Tengo que... Es como un dios. Pues, bueno, el... Hay varias cosas, ¿no? La verdad es que esta pregunta nunca la había pensado. Pero yo diría varias cosas. Primero, toda una especie de profesionales del emprendimiento que se ha montado alrededor de los emprendedores que piensan que los emprendedores no son gente que crea empresas, sino que levanta rondas. Entonces, que a un emprendedor lo que hay que hacer es prepararle para levantar rondas. Entonces, el objetivo no es enseñarle a hacer clientes, sino enseñarle a hacer inversores. Entonces, claro, para la gente que lo importante es lo cliente, el cliente es Dios. Pues, para la gente que lo importante es el inversor, el inversor es Dios. Entonces, esto es lo que pasa. Lo que pasa es que toda esta cultura que hace que yo creo que es enormemente peligrosa y es que un emprendedor es una persona que levanta dinero, ¿no? Levantar dinero, ¿sabes lo que es levantar dinero? Pues, esto es lo que se supone que quieren convertir a los emprendedores en gente que levanta dinero de los inversores. Entonces, pues, claro, los inversores nos han puesto ahí una especie pedestal y, sin embargo, al cliente, pues, es una cosa como secundaria, ¿no? Y yo creo que debe cambiar absolutamente. Es el cliente el importante o el que da dinero y no el inversor, ¿no? De hecho, vamos, o sea, lo mejor que le puede pasar a un emprendedor es que no necesite inversores. Esto es lo mejor, ¿no? Aquí estaba, estuvo Iñaki, los de Trovit, los tres chicos de Trovit, pues, tienen una pedaza de empresa, es público por lo que se vendió, pero yo no lo voy a decir, lo podéis mirar, tienen el 90% de eso y se lo llevaron puesto. O sea, es que eso es lo ideal. Yo no sé por qué ahora parece que lo ideal para un emprendedor es levantar dinero. Esto, piénsalo, ¿no? O sea, hay gente que celebra una ronda, celebra una ronda. O sea, se han llevado tu empresa, se han llevado un cacho de tu empresa, esto es un tío, le han cortado el brazo y hacen la nota de prensa. Se han llevado mi brazo y además estoy en la negociación para seguir mis dos piernas la semana que viene, ¿no? Pues es una cosa un poco rara. O sea, el dinero hay que sacárselo a los clientes que no se llevan tu empresa a cachos. Los inversores se llevan, o nos llevamos tu empresa a cachos. Y sin embargo ahora lo que se celebra es que se están llevando tu empresa a cachos en vez de que has sacado el mismo dinero del curso legal de los clientes. O sea, los clientes dan dinero con el que puedes pagar nóminas también, ¿no? O sea, no sé por qué se lo piden a los inversores. No yo voy a dejar de hacer preguntas. Ya a partir de ahora voy a intentar ser... No pasa nada, en el evento anterior pude hacer tres preguntas, o sea, ya llevo el doble. Y estoy súper contento. ¿Quién era? ¿El anterior? No, bueno, tuvimos una advisor de 500 Startups. Pues sí, ya estoy acostumbrado a que algunos hablan un montón. Tuvimos a Nacho González Barros, y él también le pude hacer cuatro o así, ¿eh? Bueno, pero tendrías que... Bueno, pero dicen cosas interesantes, al final. Si ellos están contentos, ¿para qué les voy a parar? Yo solo digo esto de aquí para hacer preguntas y decir chorradas, o sea que... Bueno, dicho esto, quería preguntarte también, porque hay varios modelos de inversor, ¿no? Y todo el mundo sabemos que hay inversores que son más de... Yo pongo la pasta y punto. Como tú dices que tú eres una persona que sabes mover dinero, punto. Y los inversores que se dicen los smart money, ¿no? Que dicen yo me involucro en tu negocio, yo te ayudo con esto. Tú, bueno, ya sabes más o menos en qué sector estás, pero ¿qué crees de esto? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a mí, a mí, me voy a ser un poco crítico en esto, o sea, a mí me hace mucha gracia, porque hay un negocio que es el negocio del venture capital, y un negocio, digamos, un sector, el sector inversor, venture capital y el sector emprendedor. Y entonces, el sector venture capital pierde dinero en Europa, de media. O sea, que la mayoría, la media de los inversores que conozcáis pierden dinero. Y vienen dando, intentando darte lecciones a ti de cómo hacer dinero. A mí me choca mucho esto, ¿no? O sea, que yo creo que antes de aceptar un consejo de alguien, habría que preguntarle por qué está cualificado para opinar sobre esto, ¿no? Entonces, yo creo que en estos momentos hay muchísimo maestro ciruela, que no sabe leer y pone escuela, y que van dando lecciones a los emprendedores, y que yo alucino, alucino, digo, pero este tío, por qué este tío se ve capaz de dar lecciones y consejos a los emprendedores, ¿no? Eso por un lado. A mí me parece que ahora hay mucha gente que no sabe lo suficiente. Y segundo, que es quizá en mi caso más importante, es que se produce una cierta selección negativa, ¿no? O sea, yo voy buscando a aquellos emprendedores que no me necesitan. O sea, esto es porque estos son realmente valiosos, son los que pueden vivir sin un inversor. Si un proyecto necesita a alguien como yo, el proyecto está cojo, y yo no voy buscando proyectos cojos, voy buscando proyectos que estén completos. Entonces, a mí me gusta seleccionar emprendedores, que yo recuerdo una vez viene uno, y entonces me pregunta y tal, y me pregunta una cosa, así un poquito como tú y tal, y yo le suelto mi rollo. Y bueno, y al final el tío me lo convence, mira, la verdad es que aquí yo no he venido por tu criterio, sino por tu dinero, ¿no? O sea, que por favor, me vas a dar dinero, ya está, tu criterio, quédatelo tú, ¿no? Y yo creo que esto es lo que yo pretendo. Yo tengo dinero, creo que no soy del todo malo moviendo dinero, pero debo ser bastante regular haciendo empresas, si no, pues sería un emprendedor, ¿no? Si al final algún también emprendedor que le han dicho que diga esto, dice, es que, joder, tú eres muy importante, me puedes ayudar mucho, ¿no? Y cómo es esto, pues sí, con tus contactos, con lo que tú sabes del negocio y tal, y o sea, claro, yo sí, con lo que yo sé del negocio, y con mis contactos y con mi dinero puedo hacer un negocio con conudo, pero tú qué pintas aquí, o sea, que ya lo hago yo, ¿no? Ya me lo monto yo, ¿no? O sea, tú quieres hacer un negocio con mi dinero, con mis contactos, con lo que yo sé de este negocio, pues estamos muy bien, esto sí que es un emprendedor espabilado, ¿no? Entonces al final... Hombre, no será por morros. No, al revés, al revés, al revés. Quiero decir que yo creo que el inversor es una persona... Antes lo decía uno de los que han hecho la presentación, ¿no? Bastante difícil saber hacer una cosa en la vida como para intentar meterte a hacer todas las cosas. Entonces, si yo sé más que tú de programar, o sé más que tú de lanzar un proyecto, o sé más que tú de comercializar pinganillos, pues mal vamos, ¿no? Ya tengo ochenta y tantas inversiones, si supiese más que los inversores de los... Perdón, que los emprendedores de eso estaría... Estaría mal, ¿no? Sería de eso estaría mal, ¿no? Y no es ninguna de las dos cosas. Entonces, al final, pues cada uno hace una cosa medio bien y tú como inversor bastante difícil es... Bastante difícil es invertir sin perder dinero y bastante difícil es ganar dinero en esto, ¿no? Como para encima ir haciendo otras cosas, ¿no? Yo iba a preguntarte, como inversor, ¿qué es la cosa más rara, más bizarra que te han presentado nunca? Si se puede decir, ¿eh? No sé. Venga. No, que me han presentado... Esta reacción ha sido buena. No, estaba pensando... Hace unos años, antes cuando... Antes, antes... Ahora ya no hace falta escribir business plans, ¿no? Pero hace muchos años, pues había una cosa que se llamaba el business plan que estaba escrito, ¿no? Estaba escrito en web. Entonces, me acuerdo que una vez se me presenta un tío de Goldman Sachs con un emprendedor. Y el tío de Goldman Sachs me decía, te presenta el emprendedor. Y entonces el emprendedor le dice, oye, ¿tienes nada? Pues una nota. Y dice, es que a este emprendedor no le gusta escribir. Perdona, no le vuelva a molestar. No le voy a pedir nada. Entonces, bueno, pues iban para ir vendiendo emprendedores que no les gusta escribir. Eso, aquello se me quedó muy grabado. Ahora, ahora... No sé, quizá ya estoy vacunado. Ya es difícil que me impresione, que me presente en una chorrada. Bueno, si ya te ocurre. Ya he visto, he visto muchas. Pero si se me ocurre alguna, te diré cosas raras, ¿no? Bueno, había uno, me acuerdo una vez que se me presentó un emprendedor que estaba convencido. A ver, es que no me acuerdo muy bien qué era. Qué es lo que quería. Bueno, él estaba convencido que yo le estaba grabando. Entonces, digo, pero ¿cómo te estoy grabando? Y dice, sí, creo que me estás grabando con el ordenador. Bueno, pues nada, pues cerré el ordenador y aún así no me lo quería decir. Pero luego al final era una cosa que él había descubierto, que toda la medicina, toda la medicina de toda la historia de la humanidad estaba confundida y que él tenía la solución. Y yo, ¿cuál es la solución? No te la puedo decir. Claro. Pues muy bien, pues estupendo, ¿no? Pues nada, pues esto es como decía, hay un inversor muy chulo, americano. Los americanos son muy chulos, parece que te dicen las cosas con gracia, ¿no? ¿Esa es tu opinión? Esta es mi opinión. Mi dinero se queda con mi opinión. Y ya está. Si me das un dato, si me das un dato, pues quizá mi opinión no puedo cambiar. Pero si es tu opinión contra mi opinión, pues nada, eso. O sea, que sí que te dicen cosas a veces raras, ¿no? ¿Quién dijo eso? Un curiosidad. No, es que no, no. Eso fue, no, no me acuerdo. Pero era un tío que se me presentó allí en Madrid. O sea, aquello fue en Madrid y fue hace algún tiempo, ¿no? Ah, no, decía la frase. Ah, yo creo que esa es de Horowitz. De Horowitz. Una de las cosas que te iba a preguntar es, no sé qué pasa, pero dentro del mundillo startup también hay cierta resistencia a hablar bien de los inversores. Y alguno de nuestros anteriores speakers, pues diciéndolo en latín culto, arrajado de lo lindo de vosotros. Entonces, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Qué pasa con los inversores? Porque tenéis mala fama. Bueno, yo, no, no, no. Yo creo, vamos a ver, yo creo que muchos inversores, que yo no voy a defender a los inversores, no soy nada corporativista. O sea, a mí me parece que muchos inversores, que mejor sería que no existieran. O sea, que no tengo ningún problema. Bueno, vamos a ver que existieran, sí, sí, no, pero que existan, pero que se dediquen a otra cosa. Pero yo no voy a defender ni mucho menos a los inversores. Yo entiendo mucho, mucho de la mala prensa que tienen o que tenemos en este sentido los inversores, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad que para un emprendedor, pues lógicamente es muy difícil entender que parte de lo que él ha creado se lo va a llevar un señor que venía por ahí una vez al mes, ¿no? Y en efecto, pues esto es difícil a veces de entender. Luego creo que muchísimos emprendedores, digo inversores, que se extralimitan y creo que eso es así. Y luego también, para que veáis que no es hacer la pelota, hay muchos emprendedores que echan la culpa a los inversores del fracaso de su proyecto. Es que hay que decir que yo no conozco, conozco muy pocos emprendedores que sean capaces de decir este proyecto falló porque los clientes no querían comprar mi producto, sino porque es que los inversores dejaron de financiarme. Y claro, obviamente, si los inversores no dejan de financiarte, pues no tienes que cerrar, pero tú no tienes que cerrar, no porque dejaron de financiarte, sino porque no encontraste otras fuentes de ingresos, ¿no? Pues yo creo que hay las tres cosas, ¿no? Que hay inversores que se merecen esto. Creo que también es verdad que hay una parte difícil de asumir, que es el que alguien va a participar de tus retornos, ¿no? Sin haber puesto en la mitad de esfuerzo que tú. Y luego, si queréis, podemos hablar de eso. Y luego hay una tercera de que es muy fácil. Vamos a ver, una empresa, toda empresa se va al garete, nunca se van al garete porque les falta la visión, ni porque les falta la misión, nunca, jamás. Todas las empresas se van al garete nada más que por una cosa, porque les falta la caja. Entonces se hace un silogismo muy lógico. El señor que tenía caja no me pone caja, la culpa de que esta empresa falle es del que no pone caja, porque si yo tuviese la caja de este señor, esta empresa no lo fallaría. Pero claro, el inversor no debe poner la caja en vez de tus clientes, ¿no? Entonces yo creo que llega un momento en el que son los clientes los que han fallado y no pasa nada, no es culpa tuya, no es culpa de nadie, esto es así. Como dice en el DEPEL que no aguante una broma, se vea el pueblo, las meras startups van a fracasar. Hay un emprendedor buenísimo en ECO que hizo un posto hace un momento y dice yo quiero decir una cosa a los emprendedores, nada más que un mensaje. Te la vas a pegar. Ya está. El 80% de las veces acierta. Ya está. Eso es estadística. El 80% se lo van a pegar. Pero no se lo van a pegar. No hay que buscar razones raras. Hay que buscar que es muy difícil que un proyecto salga adelante, hay mucha incertidumbre y no es culpa del que dejó de ponerte gasolina, ¿no? O sea, tú crees que no has llegado al final del trayecto porque te ha faltado gasolina, ¿no? Pero bueno, obviamente eso es una visión porque tú en un momento dado tendrías que tener tu propia gasolina, ¿no? Yo no, no, no... Tampoco soy partidario del buenismo. O sea, esta especie de muchos inversores que van por ahí diciendo estoy a tu lado y tal, estamos en el mismo barco. Y dice, no, no, no estamos en el mismo barco. Esto es un acuerdo comercial. Yo te pongo dinero y quiero que me devuelvas mi dinero multiplicado. Y si no me lo das no pasa nada. Tampoco te vamos a colgar en la plaza del pueblo. Pero yo tengo un acuerdo comercial con los emprendedores. Luego dentro de una relación normal, tengo un acuerdo comercial y los intereses de los emprendedores y los intereses de los inversores a veces divergen. Es natural. La vida económica es conflicto de intereses y yo creo que una de las cosas que es peligroso es esta especie de buenismo inocente de nada y tal. Lo importante es crear valor conjunto. Y yo digo, bueno, un momentito, vamos a ver. Y si no, lo que es bueno para Baragal, ayer lo leí, lo que es bueno para Barcelona es bueno para Cataluña, lo que es bueno para Cataluña es bueno para España, es bueno para España, es bueno para Europa, lo que es bueno para Europa es bueno para el mundo. De hecho, te iba a preguntar, aunque tú no te entrometas en la parte del negocio, porque tú dices, bueno, yo os doy pasta y espero que me la multiplique, está bien. Pero tú habrás visto muchas empresas, habrás visto, bueno, muchas startups y ves tendencias. Si ves que alguna se desvía del camino o va directo al fracaso, tú ahí dices algo, levantas una bandera, ¿cómo haces? Sí, levanto la bandera y dices, yo me voy del consejo. Bueno, yo me bajo del coche, yo creo que eso es lo que hay que hacer, y de hecho hay veces que es muy bueno, tú simplemente a veces coges un taxi, entonces te subes a un taxi y con toda la ilusión le dices que te vaya a un sitio y el taxista, pues va muy rápido, o a lo mejor este día no estaba el tío perfectamente en forma, había oído un poco, y dices, oiga, yo me bajo en la próxima, y ya está, no pasa nada, no pasa nada, quieres discutir, ya está. Entonces, hombre, yo creo que tampoco hay que dramatizar esto, lo que sí que es cierto es que yo me he ido, he entrado en muchas compañías, de algunas de ellas me he ido, porque lo que no he tenido nunca la tentación es coger el volante, y eso yo creo que es muy importante, el inversor tiene que estar en su sitio, está en el asiento de atrás, o se baja o no se baja, pero lo que no puedo hacer es intentar coger el volante, pero el volante es un señor que es del emprendedor, y esto es curioso porque John, y la verdad es que a veces sí que tengo fama de duro, nunca he tenido conflictos con los emprendedores comparables a los que tienes con los otros inversores, o sea, yo recuerdo haberle dicho a un inversor, un momentito, un momentito, un momentito, yo he puesto dinero en este proyecto y lo llevo a este chico, si tú quieres poner, manejar mi dinero, me haces un pitch y a ver si te lo doy o no, pero si no, si quieres gestionar esta empresa, primero me devuelves a mí mi dinero, porque yo no he apostado en ti, yo he apostado por este chico, entonces no os digo que yo vaya a defender a los emprendedores, pero es que he tenido muchísimos más conflictos con el resto de inversores que con los emprendedores, tengo inversores con los que, repito, no sé, tengo muchísimos inversores con los que tengo 10 inversiones conjuntas y seguimos haciendo inversiones conjuntas y otros con los que no me gustaría volver a sentar, porque en efecto lo que hacen es intentar coger el volante del emprendedor, me he dicho un momentito, yo me he subido en este coche y el que conducía era él, no me cambies ahora las reglas, no pasa nada, tampoco hay que dramatizar en exceso, hay que resolver el problema de una manera sensata y ya está, pues te vas y punto, yo me voy con bastante frecuencia de muchas startups, en los que el emprendedor tiene un camino, yo creo que ese camino no es el adecuado y te digo, oye, pues yo a la primera parada me bajo, ya está, no es. Perfecto, quería preguntarte una cosa porque ahora estoy viendo una cierta tendencia, se están creando un montón de aceleradoras en las empresas, incubadoras en las empresas, sobre todo en el mundo corporate, que igual, bueno, quieren meterse de lleno en el mercado que dice, vamos a hacer eso, nos sobra el dinero, vamos a ver cómo lo hacen, y los Venture Builders, ¿qué opinión tienes tú al respecto de esta tendencia? Es una burbuja, ¿no? A mí se me escapó hace tiempo que sobran incubadoras y faltan huevos, ¿no? O sea que… Titular de hoy, ¿eh? No, no, esto no lo digáis, por ejemplo, es un poco machista, ¿no? Porque además no hace falta huevos para crear una empresa, ¿no? No, no, tengo muchísimas participadas, pero quiero decir que es una manera bruta de hablar, yo creo que sobran incubadoras y también que faltan huevos, pero no tiene que ver una cosa con la otra, yo creo que incubadoras es como todo, ¿no? Y como los Venture Capital, ¿no? Pues alguno hay que se salva, ¿no? No sé si es suficiente para salvar la ciudad, pero alguno hay que se salva, y yo creo que yo soy fan de Seed Rocket, donde realmente hay emprendedores de éxito, digo, de éxito o de no tan éxito, o sea, emprendedores con experiencia, pues han tenido esos altos y esos bajos, porque tampoco hay que… esto, emprendedores con experiencia que han pasado por ahí y que echan la mano a emprendedores y que, bueno, pues a veces participan con ellos y tal, yo creo que hay buenas, ¿no? Lo que pasa es que creo que muchas de estas incubadoras se han convertido en… en escuelas de PowerPoint o escuelas de pitch, y esto a mí me pone de los nervios, yo recuerdo que estuve en una… oye, que si vienes a esta incubadora, ¿no? Y digo, vale, pues muy bien, esta es la agenda, primera hora del día, expresión en público, segunda, acting, demandan un actor, tercera, hablar con inversores, digo, ¿y cuándo hablan estos chicos de llevar un negocio? Pero era irrelevante, entonces han convertido muchísimas incubadoras en fabricantes de pitches, y esto es un problema… el problema es el Demo Day, por eso yo no voy a Demo Days, porque toda la incubadora se hace para el Demo Day, entonces como toda la incubadora se hace para el Demo Day, se pasan seis meses puliendo el PowerPoint y haciéndose los unos a los otros, o sea, es que los martes se reúnen entre ellos y en vez de hablar de negocio y de pasarse clientes, se dicen, mira, me pongo yo, entonces ponen en cuenta el tío el PowerPoint, el tío el tío le dice, no, yo creo que tendrías que ser más enfático cuando dices no sé qué, cambia el color verde y tal, oiga, ¿por qué no hablan de hacer negocios juntos? Entonces yo creo que es mucho de lo que está pasando. Los corporates, los corporates es otra cosa, los corporates queda bien, o sea, también es verdad que hay un poco de… o sea, está bien esto del emprendimiento, está de moda lo de los startups y entonces pues muy bien, pues te asocias con eso, no sé, casi como… hubo una época en la que todos tenían sus ONGs y tal, o sea, yo adoro las ONGs, pero que bueno, pues es decir que los corporates van saltando un poco de una cosa a otra, porque bueno, pues porque a veces con buena intención y a veces por pura, digamos, posicionamiento, pues se quieren asociar a lo que es cool y ahora pues los emprendedores son cool, entonces pues hay muchos corporates que hacen esto, ¿no? Yo no tengo… vamos, a mí no añade absolutamente nada para un proyecto el haber pasado por una incubadora y a veces resta, ¿no? Porque acá, ayer estuve… ayer no, está… sí, es el lunes, estuve con un emprendedor y esta vez me lo dijo, él dice, yo ya sé que en mi puta vida vuelvo a estar en una oficina como esta, ¿eh? O sea, es que nunca vuelvo a estar en una oficina, el tío, macho, era un startup, y estaba en un incubador de estas corporativas y él dice, nunca más vas a tener una oficina como esta, es alucinante, ¿no? Y tiene una mesa preciosa y tal, en los sitios ahí todos reunidos, con un montón de valores por la pared y tal, una cosa realmente espectacular y nunca vas a volver a tener eso, ¿no? Entonces a veces un poco pues se echan allí a perder y sobre todo les preguntan, ¿has estado seis meses en esta incubadora? ¿Sí? ¿Cuántos clientes has ido a ver? No, ¿y cuántos pitches has ido a ver? Eso sí, ha hecho muchos pitches. ¿Y cuántos visitas corporativas han pasado por aquí? ¿No has visto en muchas incubadoras? Es como el zoo, entonces van los grandes señores con corbata y dicen, mira, mira, un emprendedor, ¡ah! tal, tal, si fuera un japonés, le haría una fotito, ¿no? Pero todos los días, todos los días pasan por allí visitas y tal de gente que les enseña, mira, 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 cómo son los emprendedores aquí, somos muy modernos, muy digitales y muy transformados, tenemos una incubadora en la planta 7, sube conmigo. Entonces les llevan allá todos los gorditos, les enseñan sus incubadores y de verdad que a veces es como un poco fog, ¿no? Bueno, ¿qué es una tontería? Lo que hay que hacer es hablar con clientes. Y bueno, está bien eso de que te den una oficina tan barata, pero hay que preguntar cuánto tiempo tienes que estar allí como monito del zoo y cuántos PowerPoint tienes que hacer y a lo mejor te sale la cuenta y no tienes que pagar, pues la pagas con un PowerPoint, pero estás perdiendo el tiempo. Me has hecho una asistencia a puerta vacía, como se dice en fútbol, porque has mencionado a Sid Rocket, que recientemente han sido noticia, porque les ha salpicado en caso, no sé si estarás al tanto, ¿no? Que un emprendedor dijo, sin decir el nombre, dijo, me han copiado la idea los inversores, que luego ha resultado ser que no eran ellos, pero bueno, ya les han salpicado, ¿no? ¿Te ha pasado algo parecido con temas de propiedad intelectual? Al ser inversor, tú ves a mucha gente, recibes mucha gente, te piden que firmes en DAs, ¿no? Yo no firmo en DAs, nunca, ¿no? Pero tampoco voy a evitar el tema de Sid Rocket, ahora hablamos del tema de Sid Rocket. No, yo no firmo nunca en DAs. Yo no, vamos a ver, un... ¿Por qué no? Si puede preguntar. Bueno, primero porque un NDA realmente a quien protege no es al startup, sino al intermediario que te lo presenta. Los NDAs es una cosa que se han inventado los intermediarios financieros para tener un documento en el que queda claro que un emprendedor le ha presentado un inversor en la cosa y llevarse su comisión si eso va a buen fin. Y de hecho acaba siempre discutiendo la NDA con el intermediario. Porque el intermediario, honestamente, lo que dice, ya, ya, pero este papelito a mí me da igual, la de la confidencialidad. Este papelito dice que tú y tú estuviste reunidos delante mío, por lo tanto mi comisión es para mí. Entonces yo creo que los NDAs es una cosa que se han inventado los intermediarios financieros. Dicho eso, ¿por qué no los firmo? No los firmo, no, porque a mí me da el pobre intermediario financiero, le digo, ya, pero tu comisión la paga él, ¿no? Él lo pone aquí en el NDA. A mí me da igual, eso es un tema que no quita nada. Pues por una razón muy sencilla, porque un NDA le da a una persona que no conozco de nada el derecho en llevarme a pleito. Pues prefiero que no me lo cuentes. Tú cuéntame lo que me quieras contar. Yo no tengo ninguna necesidad, ni te he pedido que me cuentes nada. Lo que quieras me lo cuentas y lo que quieras no me lo cuentas. Que no te voy a dar a ti el derecho a llevarme a pleito. Y que yo tenga que tener que defenderme, porque una persona considera, con razón o sin ella, que he hecho, ¿tengo un contrato contigo? No tengo ningún contrato contigo. Entonces, como sí que ha habido algún mal uso de los NDAs, pues decidí no firmarlos. Entonces, pues no pasa nada, se lo digo a todos los emprendedores, oye, que no tengo ningún problema en que no me cuentes nada. Pero, bueno, lo que no voy a hacer es darte un derecho a un tío que no conozco de nada, o una chica que no conozco de nada, darle el derecho a llevarme a pleito. Y esto es peligroso. Nunca me ha llevado nadie a pleito. Luego, por último, porque eso demuestra que no sabe con quién está hablando. Porque yo llevo 20 años en esto. Si yo hubiese robado una idea a un emprendedor, pues creo que no llevaría ni un minuto más. Y luego, pensarlo razonable. Vamos a ser un poco razonable. O sea, vosotros veis a mí, con ganas de pasarme 18 horas sacando un proyecto adelante, con lo bien que vivo y lo morenito que estoy. O sea, yo voy a dedicarme ahora a pisarle a un emprendedor una idea y a ser emprendedor en vez de suyo, mucho más fácil de comer una participación y que ocurra él. O sea, que vamos a ver. Que en el fondo es que no entiendo muchos emprendedores a los que llamamos el emprendedor gollum, que está ahí con su idea y tal, su tesoro, no se la vaya a quitar nadie y tal. Y dice, bueno, pues nada, hijo, quédate con tu anillo, no te preocupes. Y yo tampoco tengo mucha necesidad de invertir aquí, me lo puedo dedicar a otras cosas. Lo que está claro es que los inversores profesionales no nos dedicamos a sacar proyectos adelante. No nos dedicamos a sacar proyectos adelante, pues se nos pasó la edad. Entonces, pues nada, ahora te dedicas a otra cosa que probablemente es mejor negocio. El tema, entonces yo creo que los NDAs no añaden nada y que si una persona no sabe con quién está hablando, con quién soy yo, pues probablemente no sé de qué estemos hablando. Entonces, yo creo que no añaden nada. El tema de CITROGET y la chica esta que no la conozco, es raro, pero es una emprendedora que no conozco, pero vamos, hay emprendedores que no conozco, esto no lo conozco. Esto, como decía, lo puso, pero esto tiene que ser un malentendido. Aquí hay un malentendido. Pues yo no la conozco a ella, ni conozco la situación, ni me he metido en ese tema porque yo no tengo nada que ver. Pero sí que conozco a Sacha, a Margenat, a Varatek, a Tufcal y a CITROGET. Y lo que sí que sé es que son los tíos por los que yo pongo la mano en el fuego porque les conozco a todos desde hace 10 años. Si alguno ha cometido un error, pues al igual alguno ha cometido un error. Pero desde luego lo que no van haciendo, lo que no van haciendo es cogiendo ideas de los emprendedores para hacerlas ellos. Entre otras cosas porque Margenat lleva no sé cuánto tiempo sacando adelante Marfil, que bastante complicado es, Varatek bastante tiempo sacando adelante Ulavox, que bastante complicado es, como para estar cogiendo ideas de personas. Entonces yo creo que aquí hay un malentendido. Seguramente la chica esta ha malentendido una cosa, pero bueno, yo creo que desde luego mis amigos de CITROGET no van haciendo esto. Y entonces yo por eso pongo la mano en el fuego por ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, ahora creo que además va a ir por un proceso legal. Esto es estupendo porque la gente como que tiene mucho miedo a esto, de los procesos legales, ¿no? Pues esta es la manera civilizada que se han dado las sociedades avanzadas de resolver los conflictos. Pues ya decidirá el juez, tampoco hay que hacer mucho más historia. Si hay alguien que ha hecho algo mal, pues ya está, pues que lo decidiera el juez en su momento y ya está. También es verdad y hay que entender que muchas veces el emprendedor, pues hombre, para él es importantísimo, ¿no? Y entonces pues yo entiendo perfectamente a esta chica y sus dudas y sus enfados y sus cosas. Me leía ahí el artículo que decían, bueno, pues la entiendes, pero conociendo al otro lado, ella no la conoce. Conociendo al otro lado, esto es malentendido. Y aquí no ha habido nada parecido a lo que piensa ella. Seguro. Perfecto. Oye, vamos a encarar ya la última, la recta final de la entrevista antes de dar paso a las preguntas. La primera de todas es, ¿cómo cojones consigues trabajo con filosofía? Eso yo creo que es de interés general. Esto es muy importante. Sí, sí, sí. Yo después de acabar filosofía, yo, mi único trabajo antes de acabar filosofía era ese, era fotógrafo, ¿no? Y de hecho en esa maleta llevo un objetivo espectacular, que me compré, es uno de mis caprichos. Entonces, bueno, me encantaba, me gustaba la fotografía y hice filosofía. Y luego, pues, hice un MBA del IES porque después de filosofía no sabía qué hacer. Entonces, pues, bueno, de algo habrá que comer. Bueno, pues, comer, ¿qué se hace con dinero? Bueno, pues, vamos a un sitio donde te enseñan a hacer dinero. Me fui al IES y allí aprendí el IES. Y luego la verdad es que tuve una carrera fulgurante. Llegaba presidente ejecutivo de Europa Press en aproximadamente dos semanas porque era el hijo del dueño. Entonces, pues... Esa ayuda. Esa ayuda, esa ayuda. O sea, ¿cómo conseguir trabajo siendo el hijo del dueño? O sea, que sí, si podéis volver a nacer siendo el hijo del dueño, tenéis trabajo. Entonces, así es como empecé en filosofía. Y digo, en Europa Press, lo que pasa es que lo que sí que es cierto, en mi defensa, en mi defensa, si hubiera que defenderse de ese hijo del dueño, es que dije que yo voy a Europa Press pero solo hago cosas nuevas. No voy a tocar nada de lo que existe, solo hago cosas nuevas. Y entonces, claro, como ya soy un poco mayorcito, en los años 80 lo nuevo era la tele y luego en los años 90 lo nuevo era Internet. Entonces, pues, le den al chico que hace las cosas raras, los nuevos medios. Entonces, le dijeron, toma, tú haces todo Internet que al final no entendemos muy bien. Y ahí sí es como empecé, ¿no? Pero vamos, estoy de filosofía porque me encanta, porque me interesa mucho, porque creo que me ayuda muchísimo a pensar y es un placer, pero reconozco que tengo el lujo de haber podido estudiar y haber podido trabajar en lo que me dé la gana. Y es un lujo ahí. Esto no tiene sentido decir que yo me he lavado. Yo no soy un hombre hecho a mí mismo. De hecho, si me hubiese hecho a mí mismo, me habría hecho mejor. O sea, que no me habría hecho así, ¿no? O sea, esto es una cosa clarísima. No puedo ocultarlo, ¿no? Y entonces, porque al final si estuviste 12 años en Europa Press, aparte de ser el hijo del dueño, igual tampoco lo harías tan mal. Nada, nada, tampoco. ¿Qué te ha aportado Visión de Negocios, sobre todo, para luego convertirte en inversor? Pues mira, esto, la verdad es que pocas veces se habla de ello, pero a mí he aprendido una cosa fundamental. Estuve 8 años intentando sacar adelante el negocio de la tele. Y me di cuenta que si eres un tío buenísimo, ¿no? Con un esfuerzo inmenso, eres capaz de llevar cualquier empresa al punto muerto. Lo cual, o sea, yo llevé Europa Press Televisión a punto muerto, con un esfuerzo brutal y yo creo que con bastante facultad. Y luego, de repente, te pasas a internet y esto está chupado, tío. De aquí, entonces, en aquella época era chupado hacer dinero. Entonces, lo que yo aprendí, básicamente, el mensaje es que lo que aprendí es que el poder del modelo de negocio es brutal, brutal. Y muchas veces, muchos emprendedores tenemos, o tenéis, o tenemos todos, la idea de que el emprendedor es la pieza fundamental. Hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que el modelo de negocio es fundamental. Y el modelo de negocio de la tele es endiablado y el modelo de negocio de internet en los años 90 era un chollo. Entonces, pues me di cuenta que con muchísimo menos esfuerzo y con muchísimas menos facultades, podría irte muchísimo mejor si estamos en un modelo mejor. Esto, yo ya lo he dicho varias veces, soy profesor, y entonces ahí en la academia llevan años discutiéndose, hay décadas, décadas. Así que es más importante, ¿es el jockey o el caballo? En la carrera, ¿quién gana? ¿El jockey o el caballo? Y, claro, esto es una versión muy antigua. Si lo llevas hasta el siglo XXI, ¿qué es más importante, el coche o el piloto? Pues pregúntale a Alonso. O sea, yo no creo que a Alonso se le haya olvidado conducir los últimos tres años. Y no creo que Hamilton haya aprendido a conducir en los últimos tres años. Un coche corre más o corre menos. Y por muy bueno que piloto que seas o muy buen piloto que te creas, el modelo de negocio es fundamental. Ese para mí fue el aprendizaje fundamental. El negocio de la tele era un modelo de negocio endiablado. Los economics de internet en aquella época eran espectaculares. ¿Siguen siéndolos? Pues esto es discutible. Pero desde luego, yo recuerdo hablar con alguno de los pioneros de esto de emprender e invertir en internet con nostalgia ya a las dos de la mañana en la quinta cerveza diciendo, tío, era chupado, era robar a una borracha, era acojonante. O sea, tú hacías una empresa que se llamaba mistolditos.com. Y como no había nadie que tenía consagros de tolditos, de repente un tío que no conocías de nada quería comprar un toldito, ponía toldito en internet y te compraba un toldito. Era acojonante. Y si no te compraba un toldito, da igual porque Google te pagaba AdSense. O sea, Google te daba el tráfico, te ponía la visita, te daba AdSense y se lo devolvías. O sea, era un chollo en los negocios de internet. Ha estado chupado hacer negocio en internet. Si eso sigue siendo así o no es discutible. Pero la gran lección es que muchos de los emprendedores, de los inversores que nos ha ido bien, pues simplemente tuvimos la suerte de vivir en una etapa en la que estaba chupado. Y ahora yo creo que quizá más difícil. Y la importancia de buscar como emprendedor y como inversor modelos de negocio buenos. Porque el equipo es fundamental, por supuesto, pero el modelo de negocio, o sea, no solo basta con tener un buen jockey, tienes que tener un buen caballo. Una pregunta, si tuviéramos que tomar un chupito por cada vez que dicen que Barcelona es el nuevo Silicon Valley, volvíamos a decir, Rossi, ¿qué le hace falta a Barcelona para ser algo, digamos, que juegue la Champions League? No que gane la... No, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Fantástico. No te volvemos a invitar nunca más. No, vamos a ver, déjame que matice esto porque además ya es como ya de final de la entrevista. A mí me hace bastante gracia esto. Luego comentamos Madrid, a ver qué tal. Sí, ahora comentamos Madrid. No, no, no tengo ninguna posibilidad, pero Madrid está mucho peor, ¿no? Bueno, Madrid es patético, no de Madrid. Es de Madrid. Es de Madrid. Es dramático. Hay una presidenta de la comunidad que dice que va a montar un Silicon Valley en el sur de Madrid. Y luego va a montar una selva africana y una tundra siberiana también en el sur de Madrid. ¿Se creen que esto está chupado, no? Tú traes aquí un oso polar y ya tienes el polo. Bueno, yo creo que a mí, hablando con toda confianza, a mí me hace mucha gracia todo esto del fanatismo de Silicon Valley, ¿no? Quizá porque yo estaba en Silicon Valley en 84, ¿no? Cuando Steve Jobs lanzó el Macintosh, pues yo estaba allí, por suerte, estaba estudiando y me pilló allí, ¿no? Entonces, pues no sé, quizá, y cada año voy por allí como estos que van a la Meca, ¿no? Entonces voy allí, me dan la vuelta por Stanford, no pasa nada, sino, pero también me llama mucho la atención toda esta especie de misticismo que se está haciendo con Silicon Valley, que van allí, montón de gente, misiones comerciales. Estos que van a ver las incubadoras, pues ahora no, ahora son los españolitos que van allí con su cámara de fotos y van a Google, el futbolín, todos con el futbolín. Entonces, dicen, ya está, chupado, Google tiene éxito, tiene un futbolín, yo me compro el futbolín, tengo el éxito. Sócrates es deportista, ¿no? Ya está, ya está, esto es de cajón, te ha chupado y se quedan en el futbolín, ¿no? Y yo creo que estoy mucho, mucho político y algún emprendedor inocente que se queda en el futbolín. Barcelona no tiene ninguna posibilidad de ser Silicon Valley porque nadie puede ser Silicon Valley. Y no es porque allí sean más guapos, ni más listos, ni más rubios, no, no, simplemente porque allí ha surgido aquello. Es como, tú vas a un jardín y dices, yo no sé por qué ha surgido aquí el hormiguero, pero el hormiguero está aquí y no mueve nadie. O sea, tú, esto, el hormiguero surgió aquí y está aquí, ¿no? Y tú coges una ciudad como Nueva York, que no debe ser demasiado pequeña, ni demasiado poco importante, y entro en el mundo de startups hace tres años y medio, no había pasado nada. O sea, había Silicon Valley y Boston y punto, y el resto del mundo jugaba otra liga. Y ahora, pues está Silicon Valley, Boston, y ahora parece que entra Nueva York, y luego está Europa, pues Europa juega sus ligas. Pero es que yo creo que es que Barcelona se confunde intentando jugar esas ligas. Esta es otra cosa que pasa también con bastante frecuencia, ¿no? Y es que un tío va a Silicon Valley y te dice, yo quiero jugar al fútbol. Entonces, compra el libro de cómo se juega el fútbol. Y viene aquí, lo intenta aplicar y nos da cuenta que el fútbol allí es distinto. Allí es con un balón o al lado y se te da con la mano. Y aquí es con el pie y un balón redondo. Entonces, Barcelona tiene que aspirar a tener el mejor fútbol del mundo, el fútbol europeo, soccer. El mejor soccer del mundo. Y no intentar jugar al fútbol americano, porque es de payasos intentar jugar al fútbol americano. ¿Tú te imaginas a Messi jugando al fútbol americano? Lo que les iba a durar a esos pedazos de armarios que hay allí. O sea, es otro deporte. Tenemos el mejor fútbol soccer del mundo. Y eso es lo que tiene que aspirar Barcelona. Pero intentar jugar a poner al Barça a jugar al fútbol americano, pues es una ridiculez. Y además es una gilipollez, porque con lo bien que juega al fútbol europeo, ¿para qué quiere jugar al fútbol americano? Barcelona, después del fútbol, por eso menciono el fútbol, seguramente lo que está mejor es el emprendimiento. O sea, tenemos que estar orgullosísimos. Esto es un pedazo. O sea, estamos en las grandes ligas para el país que somos. Que es el número 17 del ranking mundial. O sea, que nos ha adelantado México. O sea, que está muy bien. Yo a México les admiro mucho. Pero no hay nada más que un Silicon Valley. Y nosotros nos dicen, es que, y para ser Berlín, pues mira, vamos a empezar por ser Alemania. Y entonces ya tendríamos un Berlín. O vamos a empezar por ser Estados Unidos y tendríamos un Silicon Valley. Al final, tenemos, estamos donde estamos, con unas tasas de paro juveniles que han estado cerca del 50%. Una economía estancada, una corrupción generalizada. Que aquí lo milagroso es que hay un emprendedor. O sea, sí, 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 sí. Pero no es porque, yo no digo que sea, tampoco me gusta meterme con mi país. Está muy bien. Y con Barcelona y tal, está muy bien. Pero hay que saber dónde estamos, ¿no? Y hay que intentar, pues, disfrutar lo que tenemos y saber que allí es muy difícil. Yo, aparte de esto de invertir, me gusta navegar. Vale, yo cuando, te contaba antes, que estuve en el 84, me pegué un, me llevaba, me llevaba un repaso cuando fui a aquella universidad americana. Yo creía que aquí era alguien, había sacado buenas notas. Yo era, o sea, aparte del hijo del dueño, pues, éramos un poco de un puñoncito y tal. Y era un tío que tenía buenas notas y era el tío más o menos espabilado y daba el pego y tal. Y me fui a la universidad de Stanford a dar clase y me caí en una de hostias. O sea, es que eran buenísimos todos. Y encima eran guapos, y encima eran deportistas, y encima no fumaban, y encima hacían todo bien. Y ahora, 25 años después, hace 10 días, estaba en el Mundial de J70 en San Francisco. Yo gané tres Copas del Rey, en vela. Y quedé 41 de 65, tío. Es que me dieron otra vez hasta en el carnet de identidad. Si es que son muy buenos, si es que están los mejores del mundo, si es que aquello es muy difícil. Casi mejor vente aquí y gana aquí, porque allí es muy difícil ganar. Entonces, ¿eso quiere decir que no se puede ganar en Estados Unidos? Claro que sí, claro que sí. Podemos tener el mejor jugador de baloncesto del mundo. Podemos tener el gasol. Sin duda, un gasol puede nacer en Barcelona. Pero lo que no vamos a tener es una NBA. Y Silicon Valley no es gasol, es una NBA. Es todo un ecosistema irreplicable. Imposible. No podemos tener una NBA porque no tenemos dueños de equipos de baloncesto que paguen eso. Porque no tenemos millones de jugadores negritos que están desde esta edad tirando una cesta. Entonces, nunca vamos a tener una NBA. Entonces, ¿un emprendedor puede triunfar en Estados Unidos? Sí, claro. Como gasol. Pero aquí no vamos a tener una NBA. Aquí vamos a tener el deporte que tenemos. Y ahora ya cambia un poco. Porque ahora ya se juega bien al baloncesto en España. Pero yo recuerdo en aquella época, en los ochenta y tantos, un comentarista de radio que era muy bueno. Decía, oye, he ido a ver un partido del baloncesto en Estados Unidos y es un deporte distinto. Y dice, ¿por qué sí? Allí las canastas las meten hacia abajo. En vez de tirar hacia arriba, las meten hacia abajo, tío. Es una cosa rarísima. Bueno, pues pasa un poco. Es un poco así, ¿no? Ahora ya hemos aprendido a jugar. Pero mientras intentemos emular a Silicon Valley creo que no vamos bien. Barcelona es, bueno, al lado de Madrid es de cachondeos. Esto está años luz. Pero como en fútbol, ¿eh? Como en fútbol, como en fútbol. Como en fútbol, como en fútbol, no sé. Pero vamos, ¿eh? Pero en, 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 o sea, que está muy bien y que aquí podemos salir un pedazo de proyectos. O sea, no hace falta ser Facebook y luego que ser Facebook es muy difícil, ¿eh? Es muy, muy difícil. Y allí están, de verdad, los mejores del mundo, en el ecosistema más, más duro del mundo, más competitivo del mundo, más cerrado del mundo. La gente cree que Silicon Valley es una... No, 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 momentito, ¿no? Según, según qué sitio se llega de según qué manera. Y, y aquí, pues, se pueden hacer unas cosas espectaculares. Vamos, que a mí no me va mal, ni me ha ido nada mal, ni a muchos emprendedores les ha ido nada mal, ¿no? Joder, esta, esta era la última, ¿no? No, no, pregúntame lo que quieras. Pero digo que, que es que está, es una pregunta, tema que a mí me llama mucho la atención. Hace poco, bueno, hace poco no, cada equis tiempo me pregunta un político, ¿qué podemos hacer para tener un Silicon Valley aquí? Entonces se me ocurren varias respuestas. La primera, no hagas nada, nada, nada. Tú, tú político, no hagas nada, nada, nada. Ni gobierno. Nada, 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 nada. Esto es lo de virgencita, virgencita, por lo menos como estaba. O sea, tú déjalo, no toques nada, nada. No, pero ni siquiera para arreglar los errores. No, no, porque encima lo vas a hacer peor intentando arreglar. Ya, déjalo, ya está, ya está. Ya no hagas nada, ¿no? Pero si hubiera que hacer algo, arregla primero la economía y luego ya los startups irán después, ¿no? Y son un subproducto de una economía sana, no corrupta y que tiene un crecimiento ordenado y en el cual hay gente que consume y en el cual hay empleo y ya está, ¿no? Y luego les diría, bueno, pero ya, si aún así quieres hacer algo, a mí me hace muchas gracias cuantas veces has oído decir, ¿qué tiene que pasar para que en Europa surja el próximo Google? Google, lo primero no prohibirlo, no prohibirlo, no prohibirlo, porque claro, el próximo Google ya existe, se llama Uber y lo están prohibiendo, ¿no? O BlaBlaCar, o sea, tenemos un champion, un champion europeo, uno, un champion jugando en las grandes ligas, que es BlaBlaCar, y aquí voy a hablar de mi libro porque soy inversor en BlaBlaCar. Uno, él ha puesto una multa, si es que es alucinante, si es que es alucinante. Yo no digo que haya que apoyar a BlaBlaCar, aunque sí me gustaría que todos usase mucho más BlaBlaCar, pero tienes que decir que, mire, oiga, no haga nada, y si hace algo por lo menos no lo prohíba, no lo prohíba, porque el problema es que a mí me preguntan muchas veces, oye, en España, por ejemplo, ser emprendedor en fintech en España es difícil, no, difícil no, está prohibido, es ilegal, no se puede hacer, entonces, pero, entonces, pues muchos de los, bueno, pues ¿qué hay que hacer para tener el próximo Google? Permítalo usted, simplemente déjelo, déje que, esto no quiere decir que yo sea a partir de que no haya una regulación estricta, yo creo que no soy nada de estos liberales ingenuos que piensan que el mercado se gobierna a sí mismo después de la crisis que hemos tenido, que el mercado se autorregula y tal, nada, hay que tener unas regulaciones muy claras, pero lo que hay que tener muy claro es que hay que tener unas reglas de juego, por ejemplo, si pensas, todo este sistema de las licencias es un poco curioso, ¿no?, porque una licencia no es, una licencia es una autorización nominal a que una persona haga algo, o sea, es un poco raro, ¿no?, o sea, hay una ley, si tú cumples esa ley, pues lo haces, y si no cumples la ley, no lo puedes hacer, pero una licencia, por ejemplo, tienes una licencia para emitir televisión, es alucinante, tenemos una economía basada en la licencia, la licencia es un privilegio personal concedido a una persona o institución por el Estado, y no, pues es un poco rara, entonces, bueno, ¿qué decir con esto?, es que yo creo que haga un poco, que no intente ni siquiera arreglar esto, porque lo van a hacer peor, pero si pudiese venir alguna vez un político sensato y hacer algo, pues lo que tendría que hacer es permitir, dejar en paz y permitir que hubiese, pues eso, que no fuese, no sé, que no ponerle trabas a Blablacar, que es una cosa un poco rara, ¿no? Una última pregunta muy rápida, esta es, todo el mundo tiene un superpoder inútil, algo que haces excepcionalmente bien, pero no sirve de nada, ¿cuál es el tuyo, Luis? Un superpoder inútil que no sirve para nada. Exacto, pero tú lo haces siempre muy bien, cada día religiosamente, varias veces al día. Varias veces al día mejor que hago muy bien. Como por ejemplo… Ah, sí, mira, sí, no, ya sé, muy bien, ya sé. Parasitar, o sea, vamos a ver, yo he dicho… Hostia, esto es original, ¿eh? Sí, 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 esto está muy bien, o sea, yo he comentado hace un momento, fíjate que he ganado tres copas del Rey de Vela, bueno, pues no he ganado ninguna, porque yo nunca he llevado la caña, yo simplemente he hecho una cosa que es muy inteligente, es coger al mejor patrón de España y decirle, oye, ¿por qué no ganamos la Copa del Rey? Dice, ¿qué hace falta un barquito? Yo pongo barquito. Entonces, ¿y qué hace falta? Pues una tripulación muy buena, pues buscamos una tripulación muy buena. Entonces nada, vas allí, en el barco en el que navegaba antes había una norma muy curiosa que decía, el armador, que era yo, solo contribuirá a la navegación con el desplazamiento de su peso, o sea, solo podía hacer esto, de un lado a otro, ¿no? Y no podía hacer nada más, estaba prohibido, no podía contribuir nada más. Perfecto. Esto es lo que hago bien, para citar. Y luego el día de la copa, pues te levantas y dices, oiga, la copa es mía, ¿no? Te llevo la copa y ya está, ¿no? No me la he pagado yo. Bueno, me la he pagado yo. Exacto. Pues un poquito con los emprendedores pasa esto, ¿no? Yo creo que sí que hago bien, quizá en serio, no creo que sea tan inútil, pero sí que creo que hago bien es no intentar nunca coger el barcaño, hay tíos que conducen muy bien el barco, hay tíos que son buenísimos y que te pueden llevar la copa del rey si simplemente les dejas hacer y ya está. Y hay que ponerse un marquito, claro, si no le pones un marquito que corra, pues te va mal, ¿no? Entonces yo creo que mantener, yo sí que creo que mantener la posición del inversor, eso es una cosa que sí que creo que hago bien, que soy un inversor, que hace lo que creo que tiene que hacer un inversor, ¿no? No tengo ningún otro superpoder. Yo le veo bastante útil este. Este es útil, sí. Inútiles, inútiles... Como por ejemplo cerrar el coche, caminar 10 metros y decir, coño, ¿he cerrado el coche o no? Y volver para atrás a comprobarlo, esto es un superpoder inútil. Ah, yo tengo, esto lo he hecho, me ha pasado esta mañana. Sí, sí, bueno, me pasa muchas veces, yo salgo de casa, tengo aquí un apartamento que me han robado tres veces y... Que te roben tres veces también es un superpoder bastante inútil. Sí, esto es... y siempre lo mismo, es porque se me olvida cerrar con llave. Entonces, hoy tenía una cosa valiosa, que es el objetivo ese que tengo ahí, y entonces de repente iba a una reunión y dije, anda, no sé si he cerrado. Y he tenido que volver corriendo y he tenido que volver a... y estaba cerrado esta vez, o sea, que he hecho ha sido en balde, ¿no? Bueno, por si acaso no nos digas dónde vives, eso es la primera y la segunda. Un gran aplauso para Luis Martín. Un gran aplauso para Luis Martín. Gracias por ver el show. Gracias. Gracias.